¿Sabías que hay un generador de imágenes gratuito que te permite editar las imágenes que generas? Yo ahora te muestro cómo usarlo y cuáles son sus principales cualidades. La herramienta que te quiero mostrar hoy es Imagen 3 de Google, que por si acaso ese es el nombre original en español, Imagen 3 o Imagen 3 quizás sea, pero Imagen en español no está traducido. Y es un generador de imágenes que me parece que está buenísimo, pero dentro de todos los lanzamientos de generadores de imágenes y de herramientas de inteligencia artificial en general este año, ha pasado medio colado, pero ya era hora de que le echáramos un vistazo aquí en el canal. Bueno, como siempre el link para acceder a esta herramienta va abajo en la descripción del video y cuando hagas clic vas a llegar a esto, si es la primera vez y no lo has ocupado nunca, vas a tener que hacer clic acá al medio donde dice Try it on Image FX y te van a preguntar un par de cosas, en verdad esto es muy rápido, esto es solo la primera vez, siempre con tu cuenta de Google, como dije esto es de Google. Y aquí quieres marcar si es que quieres recibir correos electrónicos de marketing, que yo la verdad es que no le voy a poner eso, pero sí dice después quiero recibir invitaciones para investigaciones. Eso podría ser interesante, que de vez en cuando te llegue un link o una lista de espera en la cual si tú te anotas puedas ser de las primeras personas en probar una mejora o una nueva herramienta. Entonces ahí le voy a poner siguiente. Luego dice consulta nuestra política de privacidad, que yo la verdad no la voy a leer ahora, uno pasa nomás, y le pongo aquí siguiente. Y luego condiciones y servicios que también te puedes meterte ahí a leerlas, se pone aceptar y continuar, y con eso ya llegas directamente al menú donde puedes empezar a crear imágenes. Actualmente imagen 3 se está demorando alrededor de 40 segundos, puede ser incluso un poco más en generar sus imágenes, así que en vez de mostrarte el proceso te voy a mostrar puros resultados, una selección de lo mejor que he logrado en un rato ocupándolo. Partiendo por destacar que una de sus cualidades es que sigue muy bien las instrucciones, algo en lo que quizá incluso compite con DALI 3, que se puede ocupar a través de Copilot o de ChatGPT4. Y aquí un ejemplo inmediato, o sea, una torre de animales en la que en la base hay un elefante, arriba de él un hipopótamo y arriba del hipopótamo un gato. Esto, muy pocos generadores de imágenes te lo hacen, este tampoco es que te lo haga siempre a la perfección, pero no me costó tanto llegar a esto. Vamos a ver al tiro más ejemplos. Dejemos también en claro que dentro de este menú, bueno, es bastante obvio donde le entregas el prompt, te dan un espacio bastante amplio si quieres darle más detalles. Y otra cosa importante de este primer menú donde tú vas a crear imágenes, y que te va a llamar la atención seguro, es que aquí arriba a la izquierda donde dice ImageFX, vas a poder desplegar un pequeño menú también. Aquí en VideoFX todavía no está habilitado, pero te puedes inscribir para empezar a usar el generador de video de Google cuando ya esté habilitado. Este MusicFX y TextFX me parece que no están tan desarrollados, igual le puedes echar una mirada, yo ahora no es el tema, pero sí, también lo puedes mirar. Lo más interesante quizás o más importante es aquí donde dice My Library, o mi librería va a decir si tú lo tienes configurado en español, que te va a llevar justamente a todas las imágenes, a tu librería o tu biblioteca, que hayas creado. Todas las imágenes, estas no se pierden, a menos que tú hagas clic en alguna de ellas y le pongas aquí Delete. Pero si no, como podemos ver, van quedando almacenadas. Toda esta es la imagen con la que yo estaba jugando, aquí podemos ver. Ahora voy a seguir viendo en detalle las que mejor quedaron. Esta es la que mostré al principio. Esta, SpongeBob, aquí ya me pasé al inglés, Punching Iron Man, y aquí ni siquiera lo escribí bien, Iron Man, Photorealistic. Y esto igual es llamativo, por un lado porque está haciendo personajes con derechos de autor y por otro lado porque está poniendo algo de violencia, aunque no se ve nada tan grave, pero igual, Punching, muchos generadores de imágenes también lo rechazan. Y algo llamativo acá es que algunos conceptos cuando los reconoce, te hable aquí una pestaña para que tú lo puedas cambiar por otras palabras parecidas o que tengan que ver, que por ejemplo aquí Kicking, Hugging, Waving, te da esa opción. Aquí otro ejemplo, Harley Quinn at a Beauty Contest. Aquí yo le dije Harley Quinn y claramente es la cara de Margot Robbie, ¿no? De la actriz. Muy llamativo también, ¿sí? Que también está entrenado con cara de famosos. Esto es típico también. Mujer maravilla quedó para siempre la cara de Gal Gadot, ¿sí? En A Swimsuit Looking Back. Luego aquí tenemos un Unicorn Made of Chocolate, ¿sí? Muy bueno. Bastante buena la textura del chocolate, la línea esta del molde, fantástico. Aquí unicornio hecho de frutas, Unicorn Made of Fruits. Y aquí ya empecé a ocupar estas herramientitas de acá abajo que también te da, ¿sí? Que es como Real Photo, 35 milímetros. Aquí dice Sketchy, Handmade, que sería hecho a mano. Sketchy sería como un borrador, claro oscuro. Si haces clic acá te da más opciones y eso también te ayuda a darle distintos estilos a tus imágenes. Aquí tenemos un unicornio hecho de mármol, que sería mármol, ¿cierto? Hermoso, mármol verde, increíble. Unicornio hecho de agua también. Y con aquí, con las herramientas que me da acá abajo, estilo foto real, 35 milímetros. Aquí le puse hecho a mano, no sé qué tanto de hecho a mano tiene, pero se pasó el unicornio hecho de agua. ¿Sí? Aquí unicornio del infierno. Aquí también aprovechando más detalles. Un 3D render de una nube sintiente. Este no me acuerdo de donde le saqué, por ahí como que estaba dando vueltas este prompt. No me acuerdo en una página. 3D render de una nube sintiente con la forma de un dragón. Con rayos brillando en su estómago. Detalles intricados. Cielo iridescente en el fondo. ¿Sí? Bastante, bastante correcto. ¿Sí? Pero bueno. La mayor gracia también, o una de las grandes gracias, junto con que sigue muy bien las instrucciones y hace muy buenas imágenes, es la posibilidad de editarlas. ¿Cierto? Y entonces, aquí cuando uno elige una de las imágenes, por lo general genera de A4, pero aquí yo como estoy mostrando la selección me la muestra de A1, va a estar aquí este botoncito editar imagen. ¿Sí? Y al hacer en el botón editar imagen te va a dar aquí una herramienta para elegir de qué porte quieres hacer esta herramienta, que es para seleccionar una parte de la imagen y borrarla o cambiarla por otra cosa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí yo le había pedido un monstruo de cuatro brazos y me lo hizo de seis brazos. Y entonces aquí yo selecciono esto y aquí cambio. Si es que lo quiero borrar, le puedo poner Erase, si es que lo quiero cambiar por alguna otra cosa y generar las ediciones. Como dije, funciona un poco lento, entonces ahora voy a mostrar de inmediato, esto ya lo hice antes, aquí, un ejemplo. Me lo cambió por estas puntas, ¿cierto? Y aquí le había puesto simplemente borrar y me lo cambió por estas puntas. Aquí yo también le había puesto simplemente borrar y aquí sí me lo borró. Y lo bueno es que se ve bastante orgánico, no se ve como una foto intervenida. Aquí otro ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí un monstruo de cuatro brazos con un ojo grande verde, ya ciertas características. Y a este yo le quise poner un pelo afro. Entonces aquí seleccioné esta parte de acá arriba, así, y le puse afro rubio. No me lo dejó muy rubio, pero sí me hizo distintas versiones de un pelo afro bastante interesante. ¿Sí? Y por último lo que me gustaría destacar, eso sí, es que hay que aprovechar que esto es ilimitado. Que reconoce muy bien las instrucciones, pero tener en claro también que hay que tener paciencia y insistirle varias veces. Por ejemplo, en la imagen de la portada que yo puse, todo partió con esta bailarina de cueca, ¿sí? Que estamos viendo acá, que yo le pedí una imagen de una bailarina de cueca chilena y le quedó bastante bien con la chupaya, con el vestido, todo. Y después de a poco yo le quise ir agregando cosas y podemos ver que fue un proceso igual. O sea, aquí para agregarle la cesta con frutas se demoró un poco en llegar. Y después para seguir agregándole los lentes, por ejemplo, para cambiarle el vestido. Yo traté de cambiarle el color del vestido y no lo logré, pero sí logré cambiarlo después por esta minifalda como con patas que podemos ver acá. Entonces, de que es bastante bueno, sí, pero tampoco es mágico. Si llegaste hasta aquí, te recuerdo que de ahora en adelante voy a empezar a hacer transmisiones en vivo una vez al mes. Y si quieres participar en los chats exclusivos dentro de estas transmisiones, debes unirte al canal como miembro. Para eso debes hacer clic en el botón unirme que hay abajo de cualquiera de los videos dentro de la descripción. Y pagar 1.500 pesos mensuales que no alcanzan a ser 2 dólares actualmente. Y con eso será suficiente, podrás participar de las transmisiones que empezaré a hacer mensualmente de aquí en adelante. Te agradezco mucho por tu apoyo y espero que nos encontremos en los chats. Usa la inteligencia.